Para los talleres de semiconductores, lógica, corazón y conexión, vamos a utilizar un software en línea, que nos permitirá aprender de forma muy básica sobre el diseño y simulación de circuitos electrónicos. Este software es libre, por lo que no requiere ningún registro previo. Desde su navegador favorito, ingresa a la siguiente dirección, decalab.com. Cuando termine de cargar la página, le dan clic al botón, comienza a simular con decalab. Se desplegará en el área del trabajo que emula una placa de montaje de componentes electrónicos o un protoboard. Ahí crearemos el circuito eléctrico. En la parte superior tenemos una barra con varias opciones. En nuevo, nos permite abrir otra pestaña del navegador para cargar el simulador. Guardar y guardar como sirven si usted crea una cuenta en la página y va a permitir salvar los circuitos que desarrolle. Por ahora, no va a ser necesario. Público, si desea que el circuito que va a desarrollar sea visible en la comunidad de Calab. Mostrar todo es para hacer zoom en el área de trabajo. Notas, si desea agregar notas o comentarios al circuito eléctrico que está desarrollando. Registrarse o crear una cuenta en decalab para guardar los archivos que cree. Solo si usted desea crear la cuenta y registrarse. Las banderas son para cambiar el idioma de la página. Ahora vamos a explicar algunos de los componentes electrónicos y herramientas de mediación. El DMM es un multímetro digital. Sirve para medir valores de corriente y voltaje en un componente eléctrico de un circuito y en una pantalla que nos va a desplegar el valor. El osciloscopio es un equipo de mediación que nos permite ver la forma de la señal eléctrica que pasa por los componentes de un circuito eléctrico. La batería permite simular una fuente de energía con un valor estable que no va a variar en el tiempo. La fuente alterna nos permite simular una fuente de energía que varía u oscila en el tiempo. Al darle clic nos va a salir varias opciones, señal nodal, cuadrada, triangular o diente de cierre. Ambos componentes sirven para darle energía a un circuito eléctrico. El resistor es un componente que limita el flujo de corriente en un circuito eléctrico. El LDR es un tipo de resistencia que limita el flujo de corriente en un circuito eléctrico en función de la luz que incide sobre su superficie. A mayor luz menor será su resistencia y a menor luz mayor será su resistencia. El diodo emisor de luz LED es un componente que emite luz con poco consumo de energía y poca disipación de calor. A diferencia de la lámpara incandescente que emite luz a costa de mucho consumo de energía y gran disipación de calor. El diodo es un componente eléctrico que deja pasar la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. En sentido contrario lo bloquea. El transitor NPN es un dispositivo eléctrico semiconductor capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una entrada sirviendo como amplificador o interruptor. Cómo crear un circuito. Para seleccionar un componente específico debe mantener el clic sobre cada uno de los componentes para poder arrastrarlo y ubicarlo en cualquier parte del área de trabajo. Si necesita girar algún componente le da un clic para seleccionarlo y luego presiona la tecla R para ir girando 90 grados. Si necesita configurar algún componente le da clic y le aparecerá una tuerca. Le da clic a la tuerca y se desplegará una ventana con las propiedades que puede editar. Aplica los cambios y cierra la ventana de propiedades. Cómo interconecto los componentes. Clic en uno de los pines del componente. Arrastra el pin del otro componente y luego suelta. Cómo elimina un componente. Selecciona el componente y presiona la tecla del o suprimido.